Uno de los objetivos de estos foros que nos proponemos realizar en todo el país es hacer que la herramienta sea comprensible y no es una herramienta que tenga un único hecho, sino es un mecanismo muy complejo, intrincado, por supuesto, como todo sistema de justicia, que la verdad que desde que la Presidenta nos pidió que trabajemos en generar derechos y generar herramientas para los consumidores, entonces justamente el debate era cómo hacer para generar un sistema lo más práctico y lo más simple posible. Pero es un sistema judicial y un sistema judicial nunca es práctico o simple. Nosotros tenemos que generar eso, tenemos que generar cuál es la herramienta que despega el sistema y tiene que ser una herramienta informal. Yo creo que en el siglo XXI tiene que ser algo un poquito más evolucionario que la carta de documento, tiene que ser un mail, tiene que ser un llamado de teléfono a un 0800. Ese creo que es uno de los debates más importantes porque nosotros en este paquete de leyes, numeramos la informalidad del reclamo, pero podemos especificarlo esto en la ley, podemos hacerlo reglamentario y es lo que tenemos que en definitiva comunicar. Vos consumidor, yo te cuento cómo es el sistema, pero te digo que simplemente así como cuando tenés un lío en tu laburo, mandás una carta de documento, llames al 0800 de la Secretaría de Comercio. simplemente eso, y ahí vas a ingresar a un sistema de respuesta. Creo que por ahí pasa cómo simplificar la comunicación. Con el consumidor estamos llegando a esa instancia también de equilibrar, porque es el rol del Estado, esa desigualdad ante una relación de consumo. Entonces, para las empresas simplemente va a ser una situación nueva, efectivamente, el status quo se va a romper, pero eso no es antiempresario. Esto es pro consumidor y esto debería generar los incentivos para que las empresas se fuercen por prestar mejor los servicios y por brindarle a los clientes y a los usuarios lo que realmente están comprando. Ahora, si el pueblo no se empodera, esto está chueco. Si los ciudadanos no conocen sus derechos, queda hasta la mitad. Entonces necesitamos empoderar a nuestros ciudadanos, que conozcan cuáles son sus derechos, que sepan que hay un Estado que los está respaldando para poder hacer efectivo y operativo este derecho, no solamente hay que votarlo en el Congreso, hay que generar conciencia en los ciudadanos, porque en definitiva, lo que estamos haciendo con esta presentación y lo que hizo Cristina con la elaboración de estos tres proyectos, es ampliar derechos. Orgullosos estamos de que en Argentina hace 11 años, sistemáticamente, se vienen ampliando derechos.